Una torrencial lluvia acompañada por fuertes vientos causó estragos la tarde del último viernes en la ciudad de Juanjui y otras localidades de la provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín. La población entró en zozobra por lo que estaba sucediendo, ya que modestas viviendas fueron afectadas. Sus techos fueron a dar en otros terrenos debido a los fuertes vientos. Asimismo, en otro sector de Juanjui, una madre de familia que vive sola en su casa se quedó prácticamente en la calle, pues todo el techo de su vivienda fue arrancado por un ventarrón y todas sus pertenencias terminaron mojadas por la lluvia. El secretario de Defensa Civil de la Municipalidad de Mariscal Cáceres procedió a realizar la inspección respectiva de las zonas afectadas. Dijo que otros distritos también se vieron perjudicados y tienen la información de una persona herida.